El día de hoy en Pilares Miskic llevamos a cabo la plática informativa respecto a la obtención de créditos Fondeso. Esto por parte de la compañera Brenda, tallerista de emprendimiento. Estate atento a las próximas fechas para más pláticas informativas. Recuerda que en Pilares Miskic te orientamos, te asesoramos y damos un gran seguimiento personal para cumplir el objetivo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!